Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos una presentación muy particular porque es la presentación de una publicación. Yo no escucho nada. Escucho perfecto a Pedro, pero no a Santiago. No, todavía no están hablando. Sí, sí, estamos hablando. A ver, déjame probar. Mario, ¿a mí me escuchas? A Pedro te escucho perfecto, pero a Santiago no escucho nada. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, estas son las cosas de la distancia y las cosas del COVID. Entonces, bueno, os pido disculpas a todos, a los que estáis en América y a los que estáis aquí en Santiago. Y, bueno, esta es una ocasión realmente extraordinaria de poder hacer esta triple conexión para presentar publicación, que es el facsímil, de alguna manera, en castellano y en galego, de Publication, que es una pieza mítica de David y que hemos planteado su edición, su edición facsímil, con el objetivo también de enriquecer una muestra de personal de David Lamelas en el Centro Galego de Arte Contemporánea. Es una exposición muy especial. Primero, porque David Lamelas es un artista argentino, internacional, realmente, por toda su trayectoria, pero que tiene una vinculación sentimental, familiar, con Galicia, muy estrecha, muy directa. Y eso hace que, desde nuestra programación, la obra de David sea realmente decisiva, importante. Y, por otro lado, el planteamiento que ha hecho Pedro de Llano ha sido un planteamiento renovador, novedoso, de plantear toda una serie de aspectos menos conocidos o poco conocidos o poco relacionados entre sí, como son desde la parte dibujística, de la parte de acuarelas, de obras sobre papel, pero también esa vinculación con, obviamente, con el cine, con la fotografía, con los multimedia, pero también con la arquitectura. Y, fundamentalmente, con la arquitectura, en la medida en que muchas de las piezas que se van a ver en la exposición entran en un diálogo directo con el edificio, con el edificio que hizo Álvaro Siza a principios de los 90 y que es el CEGAC y es lo que le da, justamente, una personalidad propia a este museo. La exposición, de hecho, ha sido una exposición que tenía que haberse presentado hace tiempo, pero, bueno, la pandemia nos ha baqueteado un poco y ha hecho que la exposición se haya dilatado en el tiempo y que, bueno, esté prevista para el mes de julio de este año, finalmente, después de haber sido aplazada durante varias fechas. Parece que hemos perdido a David. Yo creo que nos estaba siguiendo, nos estaba escuchando, pero ahora sí que es posible que, al irse la pantalla, se le haya ido la conexión. Bien, vamos a esperar que pueda reconectar. Entre tanto, yo lo que quería plantear al público, al menos al público que está aquí entre nosotros, es que este ha sido un proyecto editorial en el que han participado, bueno, tanto Pedro de Llano como el Departamento de Publicaciones del CEGAC. La idea de hacer una edición, reedición facsímil de publication en castellano y en galego, hace que, bueno, que estemos ante un cierto modelo de libro de artista y os invito a que podáis verlo y adquirirlo también en la librería del CEGAC. Este tiene un precio muy módico y, bueno, y eso de alguna manera nos permite también difundir la propia exposición. Yo creo que voy a dar la palabra a Pedro para que inicie su pequeña charla, su PowerPoint, y vamos a ver si entre tanto podemos recuperar la visualización y la conexión de David Lamelas en este tiempo. Bueno, antes de nada, quería agradecer enormemente tanto a David como a David Lamelas por este esfuerzo y esta atención continuada con el museo, a Pedro de Llano por su gran esfuerzo y su gran trabajo en el proyecto de exposición, de retrospectiva de David Lamelas, su tesón y su gran hacer. Realmente, muchas gracias, Pedro. Y también a Mario García Torres por esta intervención de esta forma. Espero que podamos vernos pronto de una manera más normal. Y, bueno, cedo la palabra a Pedro. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, yo a partir de ahora necesitaría... Mario, ¿me escuchas bien a mí otra vez? Yo te escucho perfecto. Vale, gracias. David, ¿me escuchas a través de la pantalla? Te escucho. Muy bien, ya está, otra vez. Vale, y ahora te vemos otra vez. Muy bien, perfecto. ¿Estás cómodo? Sí. Bien, bueno, Santiago hizo la presentación, un poco del proyecto en el que hemos estado trabajando juntos, tanto para Publication como la nueva edición, como para la exposición. Nos ha dado las gracias y ahora ya tenemos la palabra, tú y yo, para empezar a explicar un poco en qué consiste esta edición que hemos hecho, acompañando a la exposición. Entonces, David, yo te pediría, si quieres, que nos cuentes brevemente, porque luego tenemos esta presentación con imágenes que vamos a hacer juntos, de qué se trata, y si quieres que leamos algún fragmento de Publication. Ok, bueno, antes que nada... ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer al CECAC y a la Junta de Galicia por publicar este libro. Muchísimas gracias, que creo que está muy bien, muy bien hecha la traducción. Y también quiero un pequeño homenaje a, antes que nada, a Mr. Nigel Greenwood, de Londinense, que fue la primera persona que produjo este libro. Y, este, así que, thank you very much, Nigel. Galerista londinense. Londinense de los años 70, muy querido y muy importante. No, fue un momento muy interesante, realmente, porque desde Argentina viajé a Europa, a Italia, a la Vinal de Venecia, y luego de ahí directamente viajé, me instalé en Londres, con una beca al Consejo Británico, y me encontré con un momento sumamente, sumamente interesante. Yo aquí, en Buenos Aires, había dejado, digamos, el comienzo, la semilla, de un arte conceptual. Y cuando llego allí, a Inglaterra, se producía lo mismo, la semilla, de lo que más tarde se llamó el arte conceptual. Y una cosa interesante que fue, para mí, bueno, adaptarme a la nueva cultura, pero me adapté muy rápidamente, por, no solo de vida, sino intelectualmente hablando, porque los artistas ingleses y europeos y muchos países de Europa estaban en órbita muy parecida a la mía. Y una cosa que estábamos trabajando en un momento era desmaterializar el arte, dejar el arte detrás del objeto. No te olvides que hasta ese momento, yo tuve una formación académica muy académica, donde la pintura era pintura, la escultura era escultura, el grabado era grabado, y la literatura era literatura, el cine era cine. En cambio, a mí siempre desde muy pequeño, como se dice así, de muy rapaciño, me gustaron todas las artes. Me gustó el cine, la literatura, el arte, el teatro, la pintura, la escultura. Y entonces, bueno, mi idea fue siempre abordar todos los temas de la misma manera. Y ello incluye la palabra escrita, y la palabra escrita utilizada por escritores y periodistas, etc. En realidad, el texto, si tú te fijas en las artes plásticas, el cubismo introdujo de alguna manera la palabra en los cuadros. Si tú miras los cuadros de Juan Gris o Picasso, usaron las palabras ya dentro de sus telas. Y eso ya fue un anticipo, de alguna manera. Y después artistas como Jean Cocteau, en la Argentina Alberto Greco, que usó el lenguaje, no como literatura, sino dentro de las artes visuales, digamos. Y bueno, yo al llegar a Inglaterra me di cuenta que había una serie de artistas que también estaban interesados por ese lado. Y bueno, gracias a mis conexiones y nuevas amistades en Europa, como por ejemplo Marcel Brotas de Bélgica, Stanley Brown de Holanda, Lawrence Winner de United States, Daniel Violent de Francia, usaban el idioma, el lenguaje, de una manera distinta a la literatura. Y entonces ese tema me interesó enormemente, entonces decidí, y todo ese grupo de artistas que están invitados en el libro, en realidad era mi contexto, era mi contexto humano, ¿no? Entonces, y bueno, yo era muy joven, en realidad tendría, no quiero mentir, pero tendría 23 años. Y bueno, yo quería aprender, quería aprender de ellos. Yo estaba aprendiendo, no te olvides, que al mismo tiempo yo era un estudiante en el St. Martin School of Art. Yo era, por un lado, artista conceptual que había puesto en Venecia, con galería en Londres, pero por otro lado yo iba a la escuela como un estudiante. Yo quería aprender. Entonces me ocurrió la idea, para aprender más, de hacer este libro. Preguntar a la gente que realmente sabía, tres preguntas, ¿entiendes? Y voy a tratar de leerlo en gallego. Por favor. Bueno, entonces yo lo que hice, le propuse a Nigel, imagínate tú que Nigel me invitó a hacer una muestra a fines de 1969. Recibo una llamada de Nigel Greenwood, de la galería, y me dice que desearía hacer una muestra conmigo. Yo pensé, 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 y digo que en realidad lo que debería hacer fue una mesa redonda, en la galería, sobre el tema del lenguaje, del texto usado con los rituales. Entonces lo estuve elaborando, pero dije, bueno, entonces tendría que ser grabar en la mesa redonda, mostrar fotos y mostrar audio del resultado de esa reunión. Entonces digo, ah, no, pero un libro sería la mejor manera de eso. Entonces yo lo que hice, le propuse a Nigel, que me daba un pequeño dinero, viajando por Europa e entrevistando a cada uno de estos artistas. Esa fue la parte más interesante, encontrarme con uno a uno, mirá, yo he viajado de ciudad en ciudad, y nos encontrábamos en un café, en un bar, donde sea, y hablamos sobre el tema, el tema de cómo los artistas visuales estamos usando el texto. Entonces yo, quizá nada era fácil porque estaba en Londres, Rob Barry fue a través de Carta, Marcel Pujotas viajé a Bruselas para hablar con Marcel, Stanley Brown viajé a Ámsterdam, Violén a París, Victor Bergen en Londres, Michelle Cloran en París, Mitterrand George en Londres, John Latham en Londres, Lucy Lee Park por letra, por Carta, Barbara Rice vivía en Londres por Londres, Lawrence Wiener, lo conocía mucho a Lawrence porque mostrábamos en las mismas exposiciones, y Ian Wilson también lo encontraba, todos ellos nos veíamos en distintas pequeñas exposiciones a través de Europa. O sea, David, perdona una cosa, el libro se fue componiendo tanto por esos encuentros en las distintas ciudades como en algunos casos también por carta, fue un poco una mezcla de ambos. No, 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 pero antes de cada contribución de ellos hubo una discusión directa, una conversación sobre el tema. Yo viajé por Europa un mes de ciudad en ciudad entrevistando a estos artistas sobre el tema. Luego retoré a Londres y le mandé por carta los tres statements, los tres, los tres, ¿cómo se dice? Enunciados, diríamos, ¿no? De propuestas. Los tres enunciados, exactamente. Y esas respuestas construyeron el libro. Pero eso, y a mí lo que me resultó más interesante, incluso mucho más que el libro, es ahora de conversación con todos estos artistas sobre arte, cómo el texto es utilizado por artistas visuales. ¿Entiendes? Fue, este, y el resultado de esas conversaciones es este libro, en realidad. O sea que hubo un libro de eso que duró muchos meses, ¿entiendes? La cosa, entonces yo regresé a Londres, y desde Londres, me acuerdo que era el verano en Londres, y decidí enviarle estos tres statements. No me acuerdo si los he leído hoy o no los leí todavía. No, no, podemos leerlos, sí, sí. Bueno, me colgué, como se dice aquí en Argentina, con la historia. Como aquí se dice, me colgué. Cuando uno se va, me colgué. Entonces, voy a tratar de leerlo en ambos idiomas, brevemente para no ser aburrido. Estas proposiciones fueron entregadas a los artistas y críticos que figuran en la lista anterior por su consideración. Sus respuestas aparecen publicadas en este libro, que constituye la forma de la obra. Presentadas por primera vez en Nigel Greenwood, Inc. Limited, de Londres, entre el 23 de noviembre y el 6 de diciembre de 1970. Y eso constituyó la exposición. La exposición era, que lo vamos a reproducir en el SEGAC, que es una mesa redonda, con 6 libros. O sea, esa fue la exposición. Imagínate que en esa época presentar un libro como una exposición era raro. No se hacía tal cosa, ¿no? Así que, bueno, y aquí van los tres statements que yo les envié a estos artistas y críticos. Número uno, el uso del lenguaje oral escrito como forma de arte. Dos, el lenguaje puede considerarse una forma de arte. Tres, el lenguaje no se puede considerar una forma de arte. Perfecto. David Lamela, Londres, 1970. Perdón por el mal acento, ¿cómo salió el acento? No, no, perfecto. ¿Cómo fue el acento? Muy bien, muy bien. Con un toque un poco italiano a lo mejor, que venga de ahí de Argentina, pero muy bien. Perdón. No, no, en serio, muy bien, David. Me salió un poco italiano, perdón, perdón. Bueno, esa es mi pequeña presentación. Y ahora que estoy más tranquilo, pasé las emociones. No, porque todo esto para mí es muy interesante para muchos niveles. Primero, que hay que pensar que hace 50 años de esto, que para mí es increíble pensar que han pasado 50 años cuando yo me siento exactamente igual, con las mismas inseguridades y las mismas ganas de hacer cosas en ese momento. Pero al mismo tiempo, pensás que mucha de esta gente no está, y bueno, entonces es muy emocionante. Claro que sí. Y nosotros te agradecemos inmenso que nos hayas propuesto, en primer lugar, la idea de hacer la reedición del libro, de poder traducirlo a los dos idiomas, y de que eso pudiese acompañar como proyecto también la exposición que estamos preparando y que Santiago antes habló de ella, ¿no?, para julio. Es un privilegio y por eso insistimos mucho en que a pesar de todas las dificultades y circunstancias que estamos viviendo, poder hacer un evento como este específico dedicado a Publication, para darle esa importancia y ese valor que para nosotros también tiene. Claro, bueno. ¿Puedo decir algo más? ¿Otro homenaje? ¿Sí? Bueno, bueno, la publicación en gallego es un homenaje a mi padre y a mi madre, que son de Galicia, de mi madre de Borruga, y mi padre dos pedrosos. Los dos de Orense. Y Amelia y José. Voy a compartir las imágenes, vamos a retomar un poco también en donde, a partir de cosas de las que tú estabas hablando, dejarme que vaya, perdón, que vaya para atrás. Ahora se está viendo ya la presentación, que se titula así, es una presentación que queríamos hacer David y yo juntos, comentando. ¿Estáis viendo vosotros en Buenos Aires y en México esta portada? David, ¿estás ahora viendo también la presentación, Publication y su contexto? Ah, lo veo perfectamente. Muy bien, pues voy a intentar ir con esto ágilmente, pasando imágenes rápido. David, tú siempre que quieras comentar algo, porque para mí es casi como una cronología del contexto en el que aparece Publication, y David, cuando tú quieras comentar cualquier cosa de las imágenes que estamos viendo, pues me interrumpes y lo dices. Hola, David. Hola. Otra vez. Ok. Perfecto. Una pregunta, perdón, América nunca estuvo tan lejos. No. El título de la exposición es América lejos, por si no lo habíais visto. Sí, sí, América está muy lejos ahora. Bueno, voy directo a... Bueno, no toquemos nada. No, no, intentaremos no movernos como estatuas. Mencionabas tu llegada a Europa a través de la Bienal de Venencia, con la obra Office of Information about the Vietnam War, at three levels, the visual image, text, and audio. Y a una obra donde... Bueno, sí, te cuento, te cuento la obra, pero lo digo en castellano, se llama Oficina de Informaciones sobre la Guerra de Vietnam. Porque cuando me invitaron a la Bienal de Venecia, yo decidí hacer algo que no era una obra, que no era un objeto. Entonces me pareció que la información era el mejor medio de hacer algo que no era físico. Muy bien. Esto es junio del año 68 y venías a empezar a estudiar, como decía antes, en la Escuela San Martins, en Londres. Y en septiembre del 68, después de ese verano, o al final del verano, bueno, conociste a Brotaers en Venecia, precisamente, y luego en ese mismo mes, o en ese mismo verano, poco después, él inauguraba su famoso Museo de Arte Moderno en Bruselas, ¿no? Bueno, te cuento mi historia, cómo fue mi encuentro con Marcel Potash. Yo estaba delante de mi obra, que era una vitrina, una oficina de información, la exposición de una oficina era, en realidad. Pero era como una vidriera, había un gran vidrio, y yo estaba limpiando el vidrio, porque siempre se manchaba, con los dedos al abrir y cerrar los vidrios. Y este señor, de ya cierta edad, viene y me dice, ¿quién hizo esta obra? Y yo le digo, vino, en mi mal francés le digo, c'est moi-même, ¿no? Y me dice, espera aquí un segundo, que retorno. Y retorno a los diez minutos con Ani de Decker, Ben Lohaus y Easy Fishman. Vieron la obra, me preguntaron qué es lo que era la obra, y entonces ahí empezó nuestra gran amistad con Marcel Brotash y la galería Wide, Wide Space Gallery, emitida por Ani de Decker, que me invitó directamente a participar en Prospect 68, en la ciudad de Düsseldorf, cuatro meses más tarde, en el mes de septiembre. Y eso empezó, digamos, mis continuos viajes a Bruselas y continuar la amistad con Marcel Brotash y Ani de Decker. Fíjate, yo aquí me preguntaba, David, con estas imágenes, y pensando sobre todo en esa obra tan conocida de Brotash, también del año 64, la que se dice que su primera obra como artista visual, porque él había sido poeta antes, si estabais en un camino inverso, que Brotash era un poeta que se iba a convertir en artista visual, y tú eras un artista visual que ibas hacia el lenguaje también, ¿en qué punto os ibais a encontrar en esas trayectorias? Bueno, exactamente. Bueno, y eso es el camino, en realidad, muy interesante, que en el caso de nuestro libro, Publication, lo toca muy bien Lucie Lippard. Lucie Lippard, aprendiendo lo que es la escritura hecha por un artista, o por un crítico, o por un historiador de arte. El texto lo estuve releyendo esta mañana, me parece sumamente interesante, el de Lucie Lippard, y sí, toca ese tema de que es un artista, y un plástico, un visual, y un escritor que hace literatura, o un crítico que escribe sobre arte. Es que, por eso que ella se pregunta, el crítico que escribe sobre arte, ¿es artista o no? Ella niega, dice que no es artista, y no quiere ser considerada ser artista. En fin, son temas muy interesantes, que estaban ya presentes en la obra de Marcel Brotash, por supuesto. Y al mismo tiempo, tal vez aquí podemos ir más rápidamente, son más de contexto, ¿no? En Nueva York, en el año 68, Seth Sigelau, el curador norteamericano, ayudaba, participaba con estos artistas de ese grupo que siempre se considera, ¿no? De uno de los iniciadores del conceptual, Douglas Hübler, Lawrence Wiener, ambos participantes en Publication, a editar estos textos también, ¿no? Que eran obras a medio camino entre el libro y la exposición, ¿no? En algunos casos, ¿no? En el caso de... Bueno, yo... Exactamente, Pedro. Yo tuve la buena, la suerte de conocer inmediatamente, apenas llegaba a Londres, a Seth Sigelau, y creo que de alguna manera influencia... Porque no nos olvidemos que por primera vez, de alguna manera, se estaba formando lo que era arte conceptual. Hasta ese momento, no nos llamábamos artistas conceptuales. Incluso yo en la Argentina, en los años 60... Ya en el 66, 67, los críticos me criticaban por mi intelectualismo, decía. Porque yo sí usaba ideas y ciertos lenguajes, de alguna manera, para describir mis obras, y no estaba bien visto en el mundo de las artes visuales. Te veían como un afectado intelectual, ¿entiendes? Entonces, esto me pareció un tema muy, muy, muy interesante y así fue como fueron estos cuatro artistas invitados a publication. Y otros ejemplos que podríamos citar también, de otras, en este caso, exposiciones, que también estaban a medio camino entre la exposición convencional y la publicación, ¿no? Esta serie de piezas que hizo en el año 69, también, con muchos de estos artistas, Seth Siegelau. Y aquí teníamos, antes lo estábamos viendo, David, ¿recuerdas esta cita que encontré, de hecho, esta mañana, en una conversación con Inés Katzenstein, que fue la comisaria de tu exposición en el Museo Tamayo, además, ¿no? En México, en el 2004. ¿La puedes leer? Porque pequeña no la puedo leer. Donde dice, lo voy a leer yo en alto, descubrí el término conceptual art en Inglaterra, decías en aquella conversación, a través de Seth Siegelau. Y me identifiqué inmediatamente porque me interesaban las obras que existían como ideas o constructos mentales. La dependencia del objeto me molestaba. El arte conceptual era el contexto adecuado para mí. Esto es lo que le decías a Inés Katzenstein en el 2004. Ah, muy cierto, muy cierto. Aquí otros ejemplos, simplemente como de citas, ¿no? En el año 69 también fue la publicación de las famosas sentencias de Un Conceptual Art de Sol LeWitt, una exposición dedicada al lenguaje en la Dwayne Gallery en Nueva York y el primer número del Journal of Conceptual Art de estos artistas también, Art and Language y Colectivo, ¿no? Y en Europa, otra forma quizá de trabajar con el lenguaje distinta a los Estados Unidos. Bueno, simplemente esta idea de plantear otra forma de trabajar el lenguaje como en este caso aquí en esta película de Marcel Brotaers de la lluvia, de un proyecto para un texto donde se le veía intentando escribir, ¿no? debajo del agua, de la lluvia. O este texto que me parecía importante también traerlo, que escribiste con Raúl Escari, Autoconsciencia, si me permites, leo rápidamente el párrafo con el que comienzas ese texto que me parece también muy significativo. ¿David? Sí, te escucho, te escucho. Sí, dice, la ficción es uno de los elementos más usados en los campos creativos. Toda obra de arte contiene un misterio de elaboración o de producción que comienza antes que la obra en sí. Y el artista o la persona que produce algo en un campo especializado, limitado por muchas convenciones, es un cómplice de este misterio de producción desde antes de la ejecución. Este es un texto también previo a Publication. Esto lo paso rápido porque son simplemente exposiciones que fueron clave de aquel momento para presentar a todo este contexto de esta nueva generación de artistas conceptuales, en este caso en Europa, Prospect y Conception, o también esta otra en la que tú estuviste presente, ahí con una fotografía de una obra de Josef Kosuth, dos obras de Josef Kosuth, que era Information en el MoMA en el verano del año 70, poco antes de que apareciese en noviembre del año 70, finalmente Publication. Y rápidamente me gustaría recordar contigo, David, algunas de las obras que hiciste ese año que fueron previas a Publication. Esta serie de diez fotografías titulada Antwerp Brussels, People and Time, donde fotografiaste, como decíamos antes, un poco también por esa relación con Publication, a ese contexto de tus amigos, aquí estamos viendo, creo que ahí Cifisman, Annie de Decker, este de aquí creo que es, ¿quién era? ¿El de abajo? Sam Brotard. Kasper Koenig, Kasper Koenig. Kasper Koenig y Brotard. Kasper Koenig y en la otra estaba con el fotógrafo sacando la foto. Sí, en la otra estás tú con el fotógrafo que te ayudó en la pieza. Y esta obra estaba en tu primera exposición individual en Europa, en la White White Space en Amberes. También cerca en ese invierno del año 70 hiciste la pieza de Time, otra performance que, de nuevo, tenía un poco aquí esta idea de que, en cierto modo, estas dos obras, tanto la de People and Time como Time, anticiparon el método que usaste unos meses más tarde en Publication y en otros proyectos posteriores como London Friends o LA Friends Larger Than Life de pedir colaboración a este contexto de amigos y colegas que... Bueno, en sí, el contexto social, a mí siempre me interesa el contexto social de mi obra, ¿no? De mi persona y mi obra, el contexto social, siempre he trabajado con el contexto arquitectónico y social y político de una situación. y de alguna manera el contexto social es inseparable del contexto político. Y, bueno, como uno de los elementos, ¿no? Aunque son obras más visuales, pues podríamos luego ver que reaparecen en la obra con los textos de Publication. Es un sistema también que lo volvemos a ver repetido en este proyecto donde tú hiciste, en este caso, comisariado por Seth Sigelau y Michel Clorat, un comisario norteamericano y un francés, en París, en abril del año 70, en ese mismo año, en la Galería Yvonne Lambert, donde también se pidió, en este caso, a los comisarios, a los artistas que propusiesen una obra para la exposición, un conjunto de artistas internacionales, recibiendo tanto respuestas positivas, que en este caso fueron la mayoría. tú hiciste ese film 18 de abril en París de 1970, donde en este caso te acompañaban Daniel Buren, Pierre Grimberg y... ¿quién más, David? La tercera... Y Raúl Escari. Y Raúl Escari. Eso es. Y como también en tu caso, David, ¿tú tuviste alguna persona que invitaste a Publication que rechazase la invitación? Bueno, la única persona que rechazó la invitación fue Anna Dachboden, que me envió una carta muy amable, por supuesto, muy breve y muy amable, diciendo que ella no participaba en la obra de otros artistas. Interesante. Y luego, ya entrando quizá en el lenguaje, esta obra pocos meses después, también en abril, la filmaste en París, la entrevista a Marguerite Duras, una de las escritoras más referenciales de Francia en aquella época, ¿no? Sí, por supuesto. Donde la cuestión del lenguaje también ganaba relevancia porque estabas como deconstruyendo el cine a través de la imagen en movimiento, la imagen estática, que eran una serie de diez fotos de Duras durante la conversación que mantuviste, bueno, que mantuvo Raúl Escari, ¿no? Me parece que era también la persona con la que hacías esta obra. Claro, porque esta entrevista era sobre la obra literaria de Marguerite Dugas y en ese momento mi francés era muy flojo, entonces elegí a mi amigo Raúl Escari, que ya vivía en Francia y además mucho más familiarizado que yo con la obra de Duras, para hacer el reportaje. Y eran fragmentos en... Sí, pero lo que me parecía interesante en Duras en ese caso que ella estaba usando la novela o el texto yendo ya hacia, dejando la literatura y quizás y más cerca ya de las artes visuales, cómo la arte visual... Ahí se... Continuando el tema de Lucy Lee Park, cómo ahí se produjo en el caso de Duras un acercamiento entre el texto que por momentos dejó de hacer literatura y pasó a hacer cine, no nos olvidemos que el Marguerite Duras escribió y escribió guiones como por Hiroshima Monamur, Hiroshima Monamur, en el cual la palabra de una manera texto casi, texto como diríamos ausente de contexto literario, más cerca de cómo nosotros usamos el arte. En fin, era mi interpretación. Y avanzamos, bueno, un detalle de Madame Duras durante la conversación y ya la aparición un pocos meses después de tu obra en formato libro Publication que aquí tenemos una imagen de una de esas ediciones de Gallimard que inspiraron su diseño. Sí, que fue una inspiración para mi portada, por supuesto. Y luego aquí una imagen de la presentación de Publication como obra dentro de una exposición de la retrospectiva que te dedicaron en el Witte de Witte en Rotterdam en el año 97 que tú mencionaste antes de esta obra. Exactamente, sí. Y bueno, yo querría acabar este pequeño recorrido un poco por el contexto de Publication un poco con la deriva posterior de tu trabajo con esta obra Film Script que tiene el subtítulo Manipulation of Meaning no lo tengo aquí escrito pero es el título completo que presentaste en la misma galería en Londres en Nigel Greenwood en enero del año 72 donde la gente que ha escrito sobre ella dicen que y tú mismo creo que lo has dicho en algunas entrevistas que es una transición desde ese conceptualismo más analítico hacia la idea de la ficción de la narración incluso del glamour con la imagen y con incluso el cine también ¿no? Sí, pero no te olvides que yo en conversación con Inés Kasselton la ficción existe siempre en el arte es un elemento muy importante pone cualquier artista Juan Gris en este caso que soy nominador de Juan Gris era una ficción un cuadro de Juan Gris una ficción de la realidad o sea que es intrínseco en la representación artística el problema de la ficción desde la transformación de la realidad a una digamos una imagen poética y quizá un carácter narrativo también en algunas de estas obras o como por ejemplo también utilizando referencias a la literatura como artistas que hacían en el contexto al que luego te ibas a mudar y donde tu trabajo iba a ir también más hacia los referentes cinematográficos en Los Ángeles y aquí tenemos una imagen de algunos de esos artistas de Los Ángeles en esa primera mitad de los 70 que también tenían esos referentes como esa obra de Adder de Boyd Huffell o de Niagara Falls o Elia Narantin con sus ficciones sobre identidades inventadas con la que estaba trabajando en aquel momento o esta famosa obra también de de Ruppersberg del retrato de Dorian Gray que presentó en una galería donde tú también expusiste en California que era la galería Claire Copley un poco como una confluencia hacia este trabajo que luego serían películas también muy conocidas hoy en día y muy importantes de esa parte final del conceptual de Desert People por ejemplo ¿no? Sí, la gente del desierto sí pero yo no nos olvidemos que yo siempre estuve en contra de que un escritor solo pinta cuadros y un escritor es pide libro nada más entonces yo digo yo quiero hacer cine hago cine entonces hago cine y bueno y por eso me fui a Los Ángeles y por gran coincidencia otra vez era de una manera el nacimiento del conceptualismo californiano en Los Ángeles y otra vez coincido con artistas como John Valdezari Rupert etcétera etcétera que están en lo mismo pero ahí ya se produce no es el texto no es la palabra sino es la imagen conceptualización de la imagen no nos olvidemos que lo que se llama en Los Ángeles Hollywood es lo que se llama The Dream Factory la fábrica de sueños y entonces era perfecto de alguna manera para pasar a ese grado de información que es la ficción la glamorización de la realidad pero a través de glamorización de la realidad también está el aspecto como está en el caso de la gente del desierto está el aspecto político porque estoy llamando ahí la atención a una civilización autóctona americana como la tribu pápago los indios pápagos que fueron primero destruido por los españoles y después por los norteamericanos ese tema que es muy muy importante y bueno en fin dije lo que dije que sí no sé si está bien perdón no digo que con esto prácticamente ponemos el lugar donde nos encontramos con Mario en Los Ángeles y en una obra además quizá como Desert People que posiblemente Mario tenga que mención en su intervención a continuación Mario primero de todo gracias si me permites voy a hacer una rápida presentación tuya y si os parece bien a los dos pues te damos la palabra perfecto listo bueno Mario García Torres nació en el año 75 en Monclova en México y se graduó en la Universidad de Monterrey en el año 98 en el 2005 consiguió su máster en Bellas Artes en el CalArts una de las escuelas más prestigiosas de California y de los Estados Unidos escuelas de arte donde además dieron clase muchos de estos artistas que hemos citado Douglas Hubler fue profesor allí Michael Asher supongo que fue profesor también tuyo ¿no Mario? sí correcto Alan Secula etcétera desde ese momento la obra una interrupción puede quitar el PowerPoint así lo veo ah sí tiene razón tenemos luego algunas imágenes más pero desde ese momento que se gradúa en CalArts su obra responde al legado del arte conceptual y de la crítica institucional a través de proyectos desarrollados en todo tipo de medios como películas diapositivas piezas sonoras textos etcétera hasta obras más recientes relacionadas con la realidad virtual o realidad aumentada e incluso por lo que he visto no lo conocía lo he visto estos últimos días grabaciones de monólogos en Spotify Mario es cierto bien dos de sus obras más conocidas son What Happens in Halifax Stays in Halifax del año 2004 2006 en la que investigaba un proyecto de uno de los artistas que está en en publication precisamente Robert Barry de un proyecto que había hecho en Canadá en esta escuela de arte canadiense o su ciclo alrededor del artista italiano Aligiero Boetti obras como Have you ever seen the snow alguna vez has visto la nieve en el 2010 o una obra que estuvo en la documenta en Kassel en el 2012 que además tuvo mucho protagonismo en aquella exposición que fue Tea en 2012 donde reconstruías a través de la historia la ficción y el mito un poco la historia que te interesaba relacionada con Aligiero Boetti Mario García Torres ha realizado exposiciones individuales en museos como el Reina Sofía en Madrid en el 2010 el Museo Tamayo en México en el 2016 y más recientemente el World Career Center en Minneapolis en el 2019 en el 2008 Mario para los que nos acompañan aquí en Santiago quizá alguien recuerde la obra que mostró en una exposición de la que yo fui comisario con Pablo Fanego el medio es el museo recordarás Mario en el marco en Vigo mostramos ahora Preliminary Sketches for the Past and for the Future 2007 bueno pues sin más Mario te damos la palabra y gracias gracias a todos gracias Pedro y sobre todo gracias a David es un honor realmente es un honor estar aquí con ustedes y ser parte de esta presentación de esta importante importante gesto muy modesto digamos un pequeño librito pero que creo que es un importante momento para nosotros de habla hispana en donde reclamamos de alguna manera ese conocimiento de David y esa posición de David en la historia del arte conceptual y lo reclamamos como nuestro creo que es realmente un honor para mí porque David la obra de David David lo conocí después pero la obra de David fue para mí muy muy importante por muchos años digo sigue siendo pero en unos momentos fue muy importante porque bueno yo desde otra generación digamos la obra de David fue un referente y un refugio para mí que me interesaba justamente entrar y discutir las cosas desde unas prácticas conceptuales en donde México no existía interesantemente lo que decía David hace ratito que él sentía que esas prácticas no sucedían realmente que le interesaban unas cosas distintas de lo que sucedía en Argentina en el momento y que cuando llegó a Londres encontró este eco de alguna manera 30 años más tarde pero para mí la obra de David resultó eso resultó un refugio resultó saber muy reconfortante saber que había alguien más en Latinoamérica sino en México alguien más en Latinoamérica que había justamente estado interesado todo eso les digo para decirles cual agradecido y estoy de participar de esto pues no sé qué tanto me puedo alargar pero digamos creo que hay un número de cosas de esta publicación que me parece muy increíblemente interesante creo que la publicación como tal es una cosa que me parece me parece más allá de la traducción creo que la posición de de publication creo que a mí me me entusiasma mucho pensar bueno una cosa antes de llegar a eso creo que es interesante lo platicábamos hace un ratito que es que que la la traducción hace hace la cosa más directa creo que yo yo gran parte de mi obra la he hecho en inglés solo porque porque el público que está interesado justamente en eso la mayoría de las veces no es en en América o en el mundo de habla hispana sino sino en 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 otros idiomas entonces el inglés resulta ser el idioma que 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 permite esa mediación y y le le platicaba con David que escribir en inglés o leer en inglés siempre resulta tener como un matiz como una casi como una ficción no es una cosa donde la verdad no es tan verdad es un espacio un poco más lejano que tal vez esa es mi percepción creo que para mucha gente es similar no siendo la lengua madre termina siendo una cosa como como que tiene un espacio de ficción y así es como yo leí la historia del arte no la historia del arte todos estos nombres que han ustedes mencionado y que bueno que yo pues he sido un fanático del arte conceptual entonces todas esas cosas que he leído en inglés hoy revisando de nuevo esta esta publicación revisando publicación como tal resultan increíblemente interesantes verlas ahora así en blanco y negro esas ideas por fin creo que retoman totalmente otra idea dicen totalmente otras cosas y en ese sentido me parece interesante que regresa David yo no sé si David va a estar de acuerdo pero regresa David como a un ese espacio de David como periodista como investigador como como una haciendo un retrato desde un espacio poco objetivo donde David permite que que las ideas resulten en cosas muy abstractas y creo que leyendo eso me parece muy interesante y otra vez por un lado regresar a las ideas concretas de cada uno de esos artistas pero por otro lado y verlos como un retrato estábamos platicando que resulta ser como un retrato que yo nunca había visto tan cercano un retrato de la idea de David ese ese enunciado de David resulta ser una una pequeña excusa realmente para que cada uno de esos personajes que hemos visto a través de la historia con obras aparezcan como en forma personal unos más generosos que otros unos más agresivos que otros unos más politizados que otros puedes ver a Gilberto George siendo más cursis del mundo y por otro lado a Daniel Buren diciendo no, no la obra tiene que ser una cosa política social entonces creo que eso me parece increíblemente interesante y por otro lado me parece interesante que lo que contaba David justamente que justo lo leía hace poco a través de esas entrevistas que hizo hace unos pocos años David en la historia oral que ha estado trabajando David me contaba esa historia que yo no me había clavado en la historia de que él había viajado a través de Europa para recopilar cada uno de estos statements o iniciar esa discusión y me parece interesante que convierte a publicación en un guión porque ahora cuando tú conoces eso pareciera ser una ficción pareciera ser una película ya no es un libro sino es un libro que empieza a retratar aquella Europa y aquella escena del arte conceptual en Europa que bueno para mí es una delicia sino a lo mejor gran parte de esa ficción es mía pero creo que la obra en ese sentido regresa y en ese sentido la hace otra vez ser una pieza sobre la cosa oral sobre las discusiones como tal y las convierte en una película entonces bueno en ese sentido me parece bueno que publicación ha sido para mí un librito que he guardado por muchos años con mucho cariño precisamente por eso es un libro al que regreso perenemente a él y bueno pues algo que me parece increíblemente interesante no me toca no sé podría argumentar un número de cosas a través de qué significa eso que estaba diciendo de David como investigador como periodista y dónde está esa relación su relación con con el arte de los medios que estaba haciendo en Argentina podría hablar de de dónde está si realmente el arte conceptual en Latinoamérica existió o es una ficción de alguien más de los historiadores que pretendieron ser hacerlo tal podría hablar también de algunos de las intervenciones creo que creo que a lo mejor sería más interesante y ser menos convertirme en un historiador que siempre ha sido una una talla para mí cómo investigar a mis colegas y héroes sin convertirme en un historiador pero bueno no sé qué tanto tiempo más tenemos pero creo que Mario creo que algo muy interesante lo que he notado que prácticamente cada texto es un retrato de cómo es esa persona o cómo fue esa persona o lo que trataban de presentar en ese momento o lo que si no es la verdad es lo que estaban tratando de proyectar en ese momento claro y hay textos hay textos como resultan muy conmovedores que y me permito leer la pequeña introducción del no es un largo texto de Gilbert and George pero hay da una visión del arte completamente no intelectual ¿no? pero muy humana y dice esto del arte oh arte que eres eres tan fuerte y poderoso tan bello y conmovedor nos haces dar vueltas y vueltas caminar por la ciudad a todas horas entrando y saliendo de nuestros espacios de arte para todos la verdad es que te queremos y la verdad es que te odiamos bellísimo y en español suena increíble suena mucho mejor en español que en inglés me parece yo creo que hay que leer a Gilbert and George en inglés español hemos tenido mucha suerte con las traductoras ese momentito que acaba de decir el David tenemos que poner el Spotify es hermoso David leyendo Gilbert and George en español ¿qué veías? sería gracioso lo hacemos lo hacemos otro texto que me parece interesante que me gustaría leer que es interesante también sobre todo en este momento histórico es el de Stanley Brown que dice en un antiguo idioma perdón recomienzo en un antiguo idioma indio había una lengua para los hombres y una lengua para las mujeres arte para hombres arte para mujeres con signo de pregunta eso es muy interesante y la otra que resulta sumamente interesante es simplemente la de Jan Wilson que él lo propone de manera texto eso es muy interesante porque él propone lenguaje oral y lo escribe y desaparece y es la última intervención del libro y desaparece cuéntanos cómo sucedió que no está su nombre me imagino que él te pidió él desaparece no Stanley Brown y Jan Wilson no querían el nombre en las páginas no querían ser anunciados están solamente anunciados en el índice estaban los dos completamente en contra de su presencia bueno que eso lo hacía más interesante aún porque cuando tú ves una obra que dice Mario García Torres o David Lamela identificas directamente esa obra con el artista en cambio tú llegas a esa página no sabes quién la escribió es interesante es una cosa de pierna está liberando la obra del egocentrismo del artista exacto exacto no te olvides que todos los artistas somos grandes egocentristas unos más que otros y esto me pareció interesante porque es una el colmo del egocentrismo es que no aparezca tu nombre es como el colmo del esnovismo funciona en contra es Pat Files yo me di cuenta inmediatamente digo si si Stanley tu nombre no va a ser ahí bueno otra pieza que me parece muy interesante creo que es la de Robert Barry que es alguien que yo he investigado y me apasiona también por muchas cosas uno de los más radicales digamos del arte de la dematerialización como platicaba David en un principio pero creo que es también una línea muy sencilla que dice creo que los artistas utilizarán el lenguaje para hacer su arte durante mucho tiempo Robert Barry dice creo que los artistas utilizarán el lenguaje para hacer su arte durante mucho tiempo me parece me parece que eso es interesante es un statement un enunciado muy concreto y muy chico pero por un lado creo que ese statement lo que hace es que no 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 lo toma como pregunta lo toma como un hecho no lo cuestiona lo toma como un hecho el arte el lenguaje es una es una es un medio para el arte y por otro lado introduce esta cosa del tiempo que me parece interesante porque introduce una parte romántica del arte conceptual aquella cosa que era la información el blanco y negro lo radical todo era era como una cosa muy ideas muy concretas no vamos a hacer la obra la vamos a poner solo en un texto solo la vamos a escribir pero luego entra esta cosa todo es el tiempo entonces hay una cosa donde se convierte otra vez casi en lo mismo que Gilbert Don George es decir es la cosa más romántica del mundo pensar que esa idea va 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 a suspenderse por el tiempo y se va y se va se va a distribuir por el mundo él justamente en esos años también estaba haciendo cosas de telepatía donde él pensaba que la idea se iba a ir a través del planeta y quien la iba a agarrar era su público quien la pudiera captar entonces eso me parece no estoy de acuerdo contigo y otra que me gustaría mencionar en relación a Robert Berry y a todo lo que estuvimos hablando es la de Lawrence Wiener que él contesta sí abiertamente contesta sí y él dice que no pero es interesante porque algunos artistas usaron mi pregunta para hacer su propia obra ¿entendés? o sea Lawrence está haciendo su propia obra y aquí él dice utilizando mi mi cuestionamiento él dice uno el artista puede construir la pieza dos la pieza puede ser fabricada la pieza no necesita ser construida es algo que nosotros usamos mucho porque muchas veces no construimos las obras pero existen igual y entonces entonces dice Lawrence Wiener el lenguaje puede construir la pieza el lenguaje puede constituir la pieza y agrega dado que todas las formas del lenguaje son congruentes con el propósito del artista la decisión sobre la condición de la obra depende del receptor en el momento de recepción y eso lo creo mucho que la obra la realización de la obra la realiza el espectador totalmente totalmente es increíble como lo extendió su ensayo a través de tu pregunta ¿no? ¿cómo? extendió extendió ese gran statement tan importante que hizo que es la primera parte lo extiende lo hace como una cosa muy lógica si tal y tal es tal entonces es tal entonces como que es como un ensayo como un ejercicio mental donde un un ensayo previo lo extiende a través de tu pregunta ¿no? exactamente y yo siempre no sé si te fijas en los textos del 68 ya que tenía como una serie de dogmas y el dogma era ese que realmente el que le da sentido a la obra es el espectador el que entiende la obra el que le da sentido a mí muchas veces me pregunta ¿pero qué querés decir con esa obra? y yo le digo nada preguntarle a cada espectador porque en realidad esa es la verdad 100% 100% ¿queréis comentar a lo mejor la incorporación que la gran diferencia que hay tal vez con la edición original ¿no? esta obra como te dice exactamente es lo último pero la más importante por primera vez en la historia de Publication se publicó la contribución de Marcel Brotas que es bueno realmente es poética es una poesía porque lo que sucedió en 1970 voy a mostrarla en el powerpoint seguís hablando rápidamente la tengo aquí para que la vea al público también pero continúa lo que sucedió en esa obra que el libro estaba en imprés ya impreso casi terminado de imprimir y la contribución de Marcel Brotas llegó tarde entonces decidí no decidí no pudimos incluirla en la primera publicación lo cual creó una ruptura por un año de mi relación con Marcel Brotas y su mujer María Gillissen que estaban muy enojados que yo no hice no imprimí esa contribución así que de alguna manera por primera vez este es un homenaje a Marcel Brotas y su mujer María Gillissen también buenísimo ¿cuántas veces se ha hecho facsímiles de esta pieza David? y lo hemos hecho cuatro en inglés tres veces y en castellano y en gallego la primera vez es esta ¡bravo! yo tengo yo tengo la bueno es lindo ver publicación es que la cosa del lenguaje me parece increíble no, no verlo verlo en gallego seguramente es sumamente interesante nada más ver publicación ya cambia las cosas totalmente y no claro completamente completamente y no nos olvidemos que yo en esa época todavía pensaba medio en castellano y medio en inglés porque yo recién había llegado a Inglaterra en el 68 así que en esa época si me adapté muy rápidamente al inglés pero al mismo tiempo pensaba en los dos idiomas así que es correcto que esté en castellano y en gallego realmente porque no te olvides que yo mis padres eran gallegos y en mi casa siempre se habló gallego en casa o sea que es lo más natural del mundo verlo en gallego así que muchísimas gracias bueno de alguna manera lo que lo que vemos con este trabajo es la importancia del material impreso de las ediciones de las publicaciones como transmisión de ideas visuales yo creo que esto es una cuestión central en todo esto que estamos hablando por eso el hecho de que haya habido tres versiones en facsimil de la de publication y ahora haya estas versiones enriquecidas con la pieza de Brotaers constituye también toda una historia para establecer la historia y las respuestas y no respuestas de las preguntas de David en 1970 creo que son preguntas que tienen validez hoy para ser respondidas hoy a través por lo menos ahora de la lectura y quizás más adelante con otras publicaciones lo lanzo ahí totalmente creo que hay otra intervención que es muy interesante que es la de Buren el arte se revela o se camuflajea que es interesante que él otra vez todos cada uno de los personajes están definiendo el arte están definiendo el arte conceptual a través de sus de sus enunciados y en este caso Buren no solo acepta que el lenguaje sino que dice el arte está más allá del medio el medio aquello que vemos ya sea pintura escultura o un papelito en blanco y negro es solo un receptáculo el arte está en otro lado y en ese sentido exactamente Mario Daniel Buren dice el arte se puede revelar entre comillas y de hecho se revela bajo las apariencias más insospechadas pueden ser botellieros happening luces la geometría el impresionismo son algunas de las muchas y diversas formas en las que se presenta o se camufla el arte ¿por qué no en forma de lenguaje? es hermoso ese espacio entre revelar y camuflar aparecer y esconderse donde está la cosa y otra vez lo pone en un espacio místico Buren el más lógico el más racional pone la cosa en un espacio como místico que es hermoso bueno exactamente no nos olvidemos también del texto muy interesante que a mí me resulta muy difícil de leer pero muy interesante incluso en castellano no es fácil de entender de John Leiser el artista inglés que sí realmente yo creo que fue el gran artista conceptual inglés yo lo considero un poco como el padre del arte conceptual y si tú lo lees es sumamente complejo ir a hacer referencias muy intelectuales porque incluso yo cuando lo conocí cuando yo lo conocía a John Latham en Inglaterra a través de mis profesores en San Martín no nos olvidemos de Barry Flanagan por ejemplo que también hacía arte conceptual y John Latham hacíamos yo fui invitado ellos tenían un grupo un grupo un grupo que se reunían una vez por semana los jueves a hablar temas de arte y uno de los temas del arte es la conceptualización del arte y John Latham y yo hablaba muy 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 poco inglés porque fue recién llegado a Londres tuve el honor de ser invitado a estas reuniones y John Latham lanzaba esos grandes párrafos como este que escribe acá y yo como hablaba muy poco inglés yo me sentaba delante de él y hacía yes 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 y realmente así llegué a entenderlo y lo mismo que pasa con su texto esa actitud y sí 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 es sumamente aconsejo que lo lean es muy interesante de John Latham y después tenemos otra cosa que no nos olvidemos del texto de Victor Bergen Victor Bergen que tiene un texto muy intelectual muy de literato en realidad pero en realidad es interesante como tú decías es un retrato de cómo eran ellos no es un retrato de su rostro sino de su personalidad me acuerdo de ellos y digo pero claro eran así ellos son así te convertiste en 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 psicólogo le sacaste no 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 retratista buenos aires bueno hola buenos aires no no retratista más que retratista no yo lo veo como una función periodística en realidad casi ah bueno entonces en esa no estoy mal en esa no estoy mal en ese tema así que bueno ¿alguna pregunta? yo muy brevemente tampoco no querría abrir un mucho más tema pero simplemente ya que os tengo a los dos aquí y os vinculo también con esa cuestión es el hecho tan importante que dices que es el lenguaje el uso del lenguaje oral y escrito es siempre esa doble idea de lo que es como decía Santi lo que queda impreso en el papel pero también lo oral lo que se pierde lo que a lo mejor se olvida o desaparece y siempre he pensado en algunos casos cuando se habla del arte conceptual de que de un cierto componente que yo creo que tú Mario has tratado en algunos de los trabajos que tiene que ver de alguna manera con el funcionamiento del mito o de las leyendas de los cuentos de esos formatos más inaprensibles a lo mejor que han estado en nuestra cultura desde tiempo inmemorial y no sé si tenéis alguna idea sobre este asunto Esa pregunta ¿para quién es? ¿Para Mario o para mí? Para los dos Porque yo escuché muy mal no escuché muy mal Tienes que moverte más cerca el micrófono Ah, perdón Hablaba decía que muchas veces algunos de estos proyectos y lo pienso también por obras que ha hecho Mario que tienen no solo esa cuestión de lenguaje escrito y oral pero que eso me hace pensar también en otros formatos como pueden ser el funcionamiento de los mitos a partir de algo que sucede y luego se elabora toda una ficción en la transmisión a través de la cultura o las leyendas o los cuentos todas esas tradiciones orales que forman una parte muy importante de la cultura de nuestra cultura y que bueno no sé cómo lo veis vosotros Híjole sí yo bueno yo a mí me bueno yo he tratado de investigar de alguna manera ese espacio porque me parece que es el espacio es un espacio el espacio de la ficción el espacio del mito me parece que es un espacio que nos corresponde que lo que lo que lo reclamamos nosotros como como humanidad ¿no? cómo explicarlo me parece que es un espacio de redención porque es un espacio de posibilidad donde donde el hecho de que existe el mito exista la ficción tiene que ver con que con que cuestionamos la realidad es decir yo empecé con eso pensando en esto a través de la historia ¿no? cuando me empecé a devorar los libros de historia del arte que me interesaba y luego empecé a descubrir que muchas de esas cosas eran mentiras entonces bueno lo estoy poniendo muy en corto pero digamos que empecé a cuestionar esas cosas y luego en esas investigaciones me pareció más interesante que justo mi obra o mis investigaciones es ocupar en ese espacio de la posibilidad de la ficción en donde en donde es el espacio que puede que permite cuestionar la realidad o cuestionar todas las las supuestas verdades que nos han yo creo que en estos momentos el problema la ficción me interesó me interesó en los años 60 70 80 pero después el problema con la ficción es que la realidad la ficción se convirtió parte de la política exacto hoy hoy es importantísimo volverlo a volverlo a discutir y reclamarlo el problema de la ficción es un grave problema porque no nos olvidemos que se creó lo que se llama The Fake News que se han convertido en reales es gravísimo este problema y yo creo que no es demasiado serio para poder hablar en este momento pero es algo para pensarlo individualmente cuando la política se convierte en ficción y se divulga y se hace creer al mundo que es la verdad totalmente pero para no no si totalmente ¿qué opinas Mario de eso? no no pienso que yo lo he estado pensando mucho es una cosa que dices bueno ¿dónde me localizo en relación a Donald Trump? Donald Trump tiene un número de de periodistas escuchándole y distribuyendo entonces el medio que él tiene para distribuir su supuesta verdad su ficción son los medios masivos de comunicación por otro lado nosotros como artistas ¿dónde nos colocamos? ¿no? o los literatos o lo que sea exactamente pero no solamente yo dije bueno a lo mejor tenemos que parar de 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 usar la ficción pero ahora pienso que debemos de reclamarla ¿no? tenemos que tenemos que reclamar y decir no no la ficción nos pertenece a nosotros como 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 ciudadanos ¿no? en la calle y no y no a los grandes poderes ¿no? creo que creo que tenemos una responsabilidad sí 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 la ficción ha sido utilizada no solo por el presidente que tú has nombrado sino por hubo muchísimos antecedentes en la historia este que usaron la ficción para llegar al poder y luego hacer lo que querían este que eso viene ya de miles y cientos de años ¿no? este yo creo que el problema ese es un problema que en estos momentos es muy grave y sí debemos recuestionarlo ¿no? este pero en fin este volviendo a publicación no quiero olvidarme de mencionar Barbara Rice Barbara Rice una escritora crítica de arte este de California originalmente este que ella en realidad ella trajo el arte conceptual americano del United States de Norteamérica a Europa este ella fue yo lo conocí a Seth Sigalop a través de Barbara Rice ella fue la una la clave digamos que introdujo el arte conceptual norteamericano a Europa este y es importante el texto que ella dice este ella dice por ejemplo el lenguaje oral y escrito se puede utilizar como forma de arte entre comillas dice yupi eureka y que eso es muy Barbara Rice entiendes también se puede utilizar latas de sopa acero laminado en frío y que en fin este quería también darle su lugar a Barbara Rice que es muy importante ella introdujo a Seth Sigalop a Europa podemos leer el encabezamiento de su texto dice si una imagen vale mil palabras un poema de 500 palabras vale la mitad de una imagen que mitad para la vislamelas si una imagen vale mil palabras un poema de 500 palabras vale la mitad de una imagen que mitad claro gracioso este y bueno sí interesante la izquierda o la derecha bueno hay cosas muy interesantes por ejemplo no una cosa que hizo Luce Lumpar muy interesante también es que utilizó su texto un texto que es un largo texto este sobre la que está dedicado en realidad se lo envió a Douglas Hubler que también es un artista importante la invitación fue a Hubler pero luego Hubler claro y yo tuve me mandó ese texto pero yo tuve que enviarle un permiso al artista Douglas Hubler para que él me permita usar el texto de Lucie Lumpar o sea porque ese texto ella se lo había dado a a Doug Hubler y era el texto es muy importante porque es sobre la propiedad del arte y el valor ¿no? vale más un libro este libro que un dibujo por ejemplo ¿cuál es la diferencia? cuestiona lo que es el mercado del arte y ella también ella fue más allá de mis preguntas y llegó a lo que es la de un texto o de una obra de arte ¿entendés? o sea que son todas cosas que estoy redescubriendo después de 50 años que son muy interesantes y lo más interesante es que me sigue interesando eso bueno bueno yo creo que yo creo que vamos a cerrar aquí para que haya ese esa circularidad de cuestiones y de lecturas agradezco muchísimo vuestra presencia telemática tanto a ti David que espero nos veamos muy pronto en Santiago en julio julio y y muchas gracias a ti Mario por esta presencia y todas estas aportaciones espero que nos veamos también pronto quizás un poco más tarde de julio pero pronto en cualquier caso ojalá 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 que así sea y me toque ver esa exposición ojalá a ver si a ver si logro estar por allá en algún momento tienes que venir bueno gracias a todos muchísimas gracias Mauro a todos ustedes y al público que está y deseo en mi corazón poder estar en Galicia en el mes de julio gracias a todos gracias David un gran abrazo a todos muchas gracias a todos los participantes bien pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestra interés espero que podamos contar también con vuestra presencia cuando se abra la exposición esperamos que en torno a primeros de julio la exposición estará abierta y esperamos también que la presencia de David sea más o menos sobre esos días quizás un poco más tarde pero a partir de los primeros días de julio tendréis ocasión de poder ver la exposición y la la publicación se puede adquirir en la librería del Cegac y bueno es casi como un objeto yo creo que es la primera producción de la exposición y es un adelanto muchas gracias a todos gracias gracias aplausos 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 aplausos